Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Con cariño te canta Kevin Pedreza y la auténtica vacío Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime, ¿dónde andarás? Dejaste a mi corazón Dime, ¿dónde andarás? Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Amor Producciones, Alberto Melgarejo, por todo el Perú Y cantante yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Y cantante yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Jamás te he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera. Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Que no me falten tus besos, que no me falte tu cuerpo. Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Que no me falte tu vida. Jamás te he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera. Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera. Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Que no me falten tus besos, que no me falte tu cuerpo. Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Yo soy el amor de tu vida, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera. Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Mi corazón está sufriendo por culpa de él. Un mal amor que no me supo corresponde. Imponiendo estilo, cantinando a pedazas Mi corazón, está sufriendo por un buen padre Un mal amor, que no me supo corresponder Mi corazón, está sufriendo por un buen padre Un mal amor, que no me supo corresponder Solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que mi vida Solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que mi vida Música Mi corazón, está sufriendo por un buen padre Un mal amor, que no me supo corresponder Mi corazón, está sufriendo por un buen padre Un mal amor, que no me supo corresponder Solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que mi vida Solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que mi vida Empeora, Lomas Studio Música 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 Música